A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Así es que vamos en estos momentos rápidamente a meditar en la palabra de Dios y dice así. Así, en Hechos capítulo 16 y vamos a leer solamente dos versículos, el versículo 9 y 10. Y les voy a leer en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Escojo una Biblia que tenga una traducción más clara de entender. Por esa razón, escogí esta Biblia, traducción en lenguaje actual. Y dice así, en Hechos capítulo 16, versículos 9 y 10. Al caer la noche, Pablo tuvo allí una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que le rogaba, Por favor, venga usted a Macedonia y ayúdenos. Cuando Pablo vio eso, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que ahí vivía. Hermanos, hermanas, más que todo aquellos que han creído ya a la palabra de Dios. Déjenme decirles, estamos en un tiempo muy difícil, en todas las áreas. Estamos en un tiempo cuando el pecado se ha multiplicado, cuando la maldad ha crecido enormemente. Estamos en un tiempo cuando aquellos que hemos creído en Cristo, si no nos cuidamos, seremos presa fácil del enemigo. Es un tiempo muy difícil. Pero una de las cosas que a mí me da tristeza en estos días, mirar, es la falta de visión espiritual. La falta de, más que todo diríamos, de la comunión del cristiano con el Espíritu Santo. Porque yo siento que de una comunión íntima con el Espíritu Santo, es como surge esta inquietud, es como surge esta necesidad, es como surge este deseo de buscar compartir la palabra de Dios a muchas personas, en el lugar que sea, a la hora que sea. Así es que mi hermano, mi hermana, yo le invito en estos momentos para que se prepare, para que meditemos en la palabra de Dios, porque Dios tiene algo muy especial para usted y para mí. Dice aquí la palabra de Dios, una vez más, ponga mucha atención, porque Dios nos va a hablar allá, a lo más profundo de nuestro corazón. Dios nos va a hablar allá, dice así, Hechos capítulo 16, versículos 9 y 10, en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Al caer la noche, Pablo tuvo allí una visión. Oiga esto, qué maravillosa experiencia estamos por descubrir en este lugar y en este momento. Esto es algo muy especial. Déjeme decirle, para mí, esto es algo muy hermoso. Yo me recuerdo cuando apenas comenzaba yo a predicar la palabra de Dios. Tenía unos deseos enormes de llevar la palabra de Dios. Y abrí un lugarcito, esto fue por allá en el año 78, a principios del año. Renté un lugarcito y yo no tenía mucho que darle a la gente. Entonces, busqué a un evangelista que viniera a hacernos unas campañas y que nos llevara a la presencia de Dios. Que nos metiera en la bendición espiritual. Y hermano, hermana, déjame decirte, aquello fue algo glorioso. Yo lo que hacía era que, recién convertido, como me corrieron de una iglesia, como a eso de los tres o cuatro meses de haberme convertido, me corrieron de la iglesia. Posiblemente haya personas que digan, ¿cómo sería el hermano Rodríguez de Terrible para que lo hayan corrido de la iglesia? Es que me corrieron de la iglesia porque en esa iglesia había un hombre que era un tremendo predicador. Que era un hombre que cantaba maravilloso. Uno lloraba cuando lo escuchaba cantar o predicar. Era un tremendo predicador. Era un tremendo cantante. Nos hacía llorar. Pero también era un tremendo enamorado. Que precisamente por la gracia que tenía, por esas virtudes, ese carisma que tenía, pues se ganaba la gente. Y por ahí se les metía a las hermanas y las engañaba. Cuando yo me di cuenta que andaba engañando a la maestra de los niños que era casada y que planeaba llevársela, me di cuenta y le hablé al pastor y le dije, pastor, necesito hablar con usted muy seriamente. Y me dijo, si usted quiere hablar algo muy seriamente, no voy a estar solo. Me traigo al tesorero y me traigo al secretario de la iglesia como testigo, como testigos de lo que usted me va a decir. Y le dije, no los traiga porque no le va a gustar. Y dijo, no, yo los traigo. Pues delante de ellos les dije que estaba albergando a un sinvergüenza ahí y que si no hacía algo por sacarlo, el próximo domingo cuando hubiera más gente en la iglesia yo me iba a parar y lo iba a acusar. No llegué a ese domingo, me corrieron antes. Y como no tenía iglesia, salía yo a hablar la palabra de Dios a todo mi vecindario. Y no crea que salía el fin de semana, todos los días. Yo sentía la necesidad de decirle a la gente lo que yo había recibido de parte de Dios. Yo tenía necesidad de testificar lo que Dios había hecho en mi vida. De manera que a eso de las cuatro, cuatro y media de la tarde llegaba del trabajo, ya mi mujer me estaba esperando con la comida, comía, me bañaba, tomaba mi Biblia y salía por las calles a hablarle a la gente todos los días. El fin de semana con mayor razón. Y muy pronto, muy pronto, en cuestión de dos meses, ya tenía yo un grupo como de 70 u 80 personas. Ahí comencé yo a hablar la palabra de Dios. Han pasado 43 años y ahora que ya he llegado a pasar los 70 años y que por casi 20 años había batallado mucho físicamente con un problema, con otro físicamente y que llegué a pensar que ya no iba a tener esas fuerzas, esa oportunidad de volver a predicar así con fuerza, el Señor acaba de quitarme muchos estorbos físicos y me acaba de dar el banderazo de salida para que me mueva de una manera muy especial, como a mí me gusta trabajar para el Señor. y por eso estoy compartiendo este mensaje con usted, un mensaje que desde la primera ocasión que yo leí esta escritura a mí me impactó. Esta escritura puedo decir que fue parte de lo que me marcó a mí al descubrir lo que aquí sucedió. ¿Por qué razón? porque allá en el principio del cristianismo hubo un grupo de personas a las cuales bautizó el Espíritu Santo, los tomó el Espíritu Santo, los envolvió el Espíritu Santo y esa gente se prestó, esa gente se entregó en las manos de Dios para que Dios hiciera lo que Él quisiera hacer. y déjeme decirle, voy a leerle un poquito más acerca de lo que sucedió en aquel lugar. Mire, aquí hay algo muy maravilloso que quiero compartirle y espero que usted se goce juntamente conmigo de lo que enseña la palabra del Señor aquí. Dice la palabra de Dios, quiero que ponga atención en Hechos capítulo 16, ahí donde leímos, pero le voy a leer desde el versículo 6, porque ahí comenzando en el versículo 6, dice la Biblia, Pablo tiene una visión, así está una inscripción en letra negra antes de empezar a leer el verso 6, le estoy leyendo en la Biblia traducción en lenguaje actual. Y yo le digo siempre hermano o hermana, ponga mucha atención en la Escritura que le leo y ponga mucha atención en las palabras que le digo, porque el mensaje se completa con la Escritura y con lo que Dios nos inspira a compartirle para que se complete ahí la obra en su corazón. Y dice ahí en el versículo 6, Hechos capítulo 16, versículo 6 en adelante, y le digo en mi Biblia hay una inscripción en letra negra que dice, Pablo tiene una visión. Le decía que allá al principio cuando comencé a predicar en el año 78, yo estaba como una esponjita, estaba ávido de recibir cualquier testimonio, cualquier experiencia de hombres que ya hubieran caminado con el Señor. Y aquel primer evangelista que me visitó, como se quedó toda la semana conmigo, hermanos, yo me sentaba con él y me veía todas las experiencias, todos los testimonios que él me daba. era algo glorioso. Cómo me testificaba, cómo me decía de la manera como Dios lo había movido y llego a la conclusión de que como que en estos días decía mi padre cuando nos veía trabajar y veía que nos entreteníamos mucho, veía que no teníamos la consistencia que él aunque ya fuéramos jóvenes, fuertes, él decía ya no los hacen igual que antes. Antes nos hacían de calidad, de buena madera y yo digo lo mismo en estos días. Desde el año 1977 que Dios me llamó a mí a conocerle y a servirle a esta fecha ya no hay gente oiga bien ya no hay gente que sienta la inquietud que sienta la desesperación por salir a llevar la palabra de Dios. Mira hermano aquí hablamos de que el apóstol Pablo tuvo una visión y que glorioso porque Lucas el evangelista Lucas es el que escribe el libro de los hechos y es el que tuvo estas experiencias con el apóstol Pablo. Aquí había cuatro siervos allí. Eran Pablo, Silas o Silvano ¿verdad? Y Timoteo y Lucas. Lucas el escritor del libro de los hechos y el evangelio está diciendo Pablo el apóstol tuvo una visión y mire que maravilloso que alguien tenga una experiencia gloriosa con Dios y nos la comparta. Me están mirando en estos momentos los hermanos de la iglesia en el taller de Jesús el carpintero que tenemos en Fort Worth y ellos hermanos son especiales. Cada vez que yo voy a visitarlos terminamos el servicio a eso de las 10 de la noche y ya dicen pasen hermanos a tomarse un cafecito pues es un cafecito que se va hasta eso de la una de la mañana a veces a las dos de la mañana y toda la gente ahí y una de las cosas que siempre hacen es preguntarme hermano Rodríguez y usted ha testificado de esto y de aquello a ver cuéntenos otra vez o hermano Rodríguez que otras experiencias ha tenido todo eso a uno le llena cuando uno está comenzando o tiene tiempo pero tiene una inquietud y yo les digo mis hermanos aquí tenemos a Lucas el escritor del evangelio y el escritor del libro de los hechos que está narrando que el apóstol Pablo tuvo una visión posiblemente si Lucas no lo dice nadie lo supiéramos ahora pero mire que precioso pero quiero que ponga atención porque esta visión no vino así nada más esta visión vino vino por la insistencia de aquellos hermanos dirigidos por el apóstol Pablo que era el que iba a la cabeza que era el más adulto espiritual que era el que tenía la visión más clara Pablo tuvo una visión pero aquí es donde yo quiero que usted venga conmigo y que se dé cuenta que las visiones no vienen así nada más déjeme decirle antes que se me vaya a olvidar en estos días he sentido de Dios salir a caminar porque el cansar mi cuerpo me despeja la mente y me ha ayudado mucho y en este día venía en camino y eran eso de las 11 de la mañana en pleno día en la calle y venía caminando y venía diciéndole Señor por donde vamos a comenzar a donde me vas a llevar ya me está sanando de muchas enfermedades ya me siento fuerte para salir a donde voy que voy a hacer donde voy a comenzar y en eso de ir hablando con el Señor a eso de las 11 de la mañana en plena ciudad en plena calle de pronto tuve una visión y vi a una mujer la cual estaba poseída por un demonio y me di cuenta porque yendo por la calle caminando de pronto me veo entrando a la iglesia mire que cosas como Dios se manifiesta venía caminando venía pensando en el Señor venía preguntándole que cómo íbamos a empezar a trabajar por dónde nos íbamos a ir y en eso me veo entrando a la iglesia a nuestra iglesia aquí en Texas yo no sé qué es lo que va a empezar a hacer el Señor ya pero yo me veía entrando a esta iglesia nueva que acabamos de tomar y al entrar había una mujer sentada esperando y cuando yo entré me miró sonriente normalmente pero tan pronto como me saludó normalmente y se sonrió el rostro le empezó a cambiar se empezó a transformar y yo me di cuenta que aquella mujer tenía una posesión satánica y en cuanto vi que se empezó y en cuanto vi que se empezó a transformar inmediatamente sin esperar nada le dije directamente no a la mujer sino algo que estaba más adentro y le dije demonio cobarde ¿por qué te inquietas? ¿te has dado cuenta de lo que hay? tú no me tienes miedo a mí pero ¿qué has descubierto demonio cobarde? le dije y empezó a temblar y le dije dime ¿qué has descubierto? porque no soy yo a quien temes y temblando aquella mujer el espíritu dijo es a Cristo al que descubro y por eso tiemblo oh mi hermano que precioso te doy este testimonio por lo que te estoy leyendo Lucas habla de una visión gloriosa del apóstol Pablo donde un hombre de Macedonia le dice Señor pasen por Macedonia y ayúdenos y Pablo en esos momentos se levanta y les comunica a sus tres compañeros y les dice acabo de tener una visión vi a un varón Macedonia un varón de Macedonia que me dice que vayamos a ayudarles que hay necesidad allá y Lucas dice inmediatamente comenzamos a prepararnos y nos fuimos para Macedonia como le digo ahí está la visión la visión que Dios le dio al apóstol Pablo el encargado de aquel grupo el responsable el que era más maduro espiritual el que tenía la visión espiritual le da aquella visión y se van ellos y dice nos fuimos conscientes de que Dios nos estaba llamando para allá pero hermano hermana la visión no viene así nada más note lo que dice aquí en Hechos capítulo 16 versículo 6 en adelante comienza con una inscripción en letra negra y dice Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia pero mire lo que dice aquí pero el Espíritu Santo no se lo permitió será que a veces nosotros hacemos planes de ir a un cierto lugar y de pronto no lo hacemos y es porque el Espíritu Santo no lo permite aquí le sucedió al apóstol Pablo él era el que guiaba aquellos hermanos y de pronto les dijo saben que nos vamos a la provincia de Asia y de pronto se encaminaron para allá pero dice el Espíritu Santo no se los permitió el Espíritu Santo les estorbó el Espíritu Santo no los dejó ir pero es que no había necesidad allá si había necesidad pero no era a donde el Espíritu quería llevarlos pero lo que llama mi atención aquí es aquella inquietud de aquellos hermanos que le quiero decir con esto que traían un fuego dentro de ellos que no los dejaba en paz que traían un fuego sentían algo que les quemaba allá dentro y salieron salieron en campaña salieron en batalla salieron a ganar almas salieron a luchar contra Satanás salieron porque sentían la necesidad que había en este mundo pero me llama la atención note esto lo que quiero decirle es que empezamos leyendo que el apóstol Pablo tuvo una gran visión porque estando dormido de pronto se le apareció un hombre de Macedonia así como si estuviera hablando con una persona delante de él y le imploró y le dijo por favor pasen a Macedonia y ayúdenos mire que tremendo pero aquí es donde viene el asunto especial ellos estaban inquietos ellos buscaban que hacer y por eso llega el momento que tienen una visión y ahí es donde yo digo donde están hoy esos corazones inquietos esos corazones aventureros en lo espiritual esos corazones que se lanzan a la aventura espiritual yo sé que hay cosas que usted no me comprende hermano hermana que me está mirando pero yo le voy a decir a mí el señor me tocó una noche en una casita detrás de la casa los dueños de la casa pusieron cuatro palos y un techo ahí era solo tierra y en la tarde le regaban con agua ponían sillas y ahí hacían el servicio y yo vivía por ahí cerca y un día la dueña de la casa junto con una hermanita se fueron a hablarle a la gente y aquella hermanita que iba con la dueña de la casa llegó a nuestra casa y nos habló de Cristo y muy pronto ya estaba yo visitando aquel lugar y en aquel lugar vino un hombre que predicaba la palabra de Dios un expresidiario un hombre que estaba para morir de problemas en el pulmón aquellos aquella enfermedad que no se curaba en ese tiempo la tuberculosis este hombre estaba muriendo en la prisión de tuberculosis allá en un lugar apartado solo esperando la muerte y allá aquel rincón donde estaba aquel moribundo llegó un predicador les pidió que lo dejaran entrar le dijeron no puedes entrar te vas a contagiar la tuberculosis es una enfermedad muy contagiosa y le dijeron te vas a contagiar y el dijo quiero ir allá donde está aquel hombre y llegó donde estaba aquel hombre y le dijo hoy Dios te puede sanar si recibes su palabra y aquel hombre dentro de su corazón dijo hoy recibo la palabra de Dios y hoy sano y aquella hora y en aquella hora recibió la palabra de Dios y sanó y salió pronto de la prisión estaba de por vida pero salió rápido porque cuando Dios hace una obra la hace perfecta y salió de aquella prisión y andaba de evangelista llevando su testimonio por donde quiera y hablando de la palabra de Dios y fue ese hombre el que Dios usó para tocar mi corazón esos testimonios y Dios tocó mi corazón ahí y desde ese día que Dios tocó mi corazón yo sentía un fuego sentía una inquietud una desesperación por compartirle a alguien lo que Dios había hecho en mi vida y hasta este día yo siento esa inquietud y yo le digo Señor ¿por qué no enciendes esa llama en muchos en estos días cuando más necesitamos tu palabra cuando más necesitamos tus testimonios Señor ¿por qué no haces algo grande Señor? esta madrugada estaba yo estudiando la palabra de Dios y no sé cuánto tiempo estuve el asunto es que ya de mucho estar sentado empecé a sentir un dolor muy fuerte en la espalda casi en la cintura un dolor que no me dejaba estar en ninguna posición y tuve que dejar de estudiar era tan fuerte que dejé de estudiar y fui y me tiré de estómago sobre mi cama esperando que el dolor se fuera y pasaron 30 minutos y pasó una hora y el dolor era más agudo y de pronto le dije Señor perdóname que te diga esto pero te voy a pedir algo si tú me estás llamando para trabajar contigo yo te pido Señor que me des una señal te pido que quites de mí este dolor que no lo soporto como una señal de que me estás llamando y que quieres hacer muchas cosas hermano hermana todavía no terminaba yo de decir aquellas palabras cuando sentí una suavidad una tranquilidad una paz algo maravilloso sentía como si tuviera algo suavecito en mi espalda y desapareció inmediatamente el dolor y le digo Señor quiere decir que estás planeando hacer algo a través de este siervo inútil y hermano hermana solamente quiero decirle todo el tiempo es tiempo para el Señor pero se requiere de ese encuentro original del principio en estos momentos hay hombres y mujeres que me están mirando que ya no sienten lo mismo que sentían cuando comenzaron y que triste se siente cuando Dios dice una cosa tengo contra ti que has dejado tu primer amor que triste que duro se ha de sentir y yo siento que Dios va a empezar a hablar al corazón de muchos hermanos y hermanas pero que vamos a ver la gloria de Dios yo ya estoy desesperado porque en estos días comienzo ya un avivamiento aquí en Texas y no sé por dónde se va a ir encendiendo la lumbre pero Dios va a hacer algo grande hermano hermana ponga atención en la palabra de Dios aquí había cuatro hombres inquietos posiblemente al principio solamente eran dos pero porque uno tenía esa comunión con Dios en otras palabras el apóstol Pablo seguramente por causa de esa relación íntima que tenía con Dios sentía una desesperación sentía que se ahogaba sentía que se desesperaba si no había a quien compartirle la palabra y posiblemente fue él el que invitó a Silas a Silvano y le dijo sabes que hagamos algo vamos a salir a ver que nos encontramos por ahí y ya en el camino se les acomodó Lucas que es el que relata todo esto y por allá llegaron también por Timoteo y al rato ya eran cuatro hombres buscando una aventura buscando una experiencia buscando a quien hacerle bien pero una vez más le digo nos estamos centrando en una visión espiritual que tuvo Pablo y por causa de esta visión se fueron ellos a Macedonia y por allá Dios hizo grandes maravillas pero la visión no vino sola la visión vino porque aquellos hombres no se quisieron quedar pasivos allá donde se encontraban se sintieron inquietos se sintieron salir a ver que les ponía Dios por ahí y terminaron con tremendas experiencias del poder de Dios mira que preciosa es la palabra de Dios dice el versículo 6 en la Biblia traducción en lenguaje actual hechos capítulo 16 versículo 6 Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia pero el Espíritu Santo no se lo permitió entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia verso 7 dice y llegaron a la frontera con la región de Misia luego intentaron pasar a la región de Bitinia pero el Espíritu Santo tampoco les permitió hacerlo miren que tremendo ellos estaban deseosos por hablar la palabra de Dios salieron a la aventura salieron a ver a quien le compartían el mensaje trataron de entrar a un área el Espíritu Santo no los dejó trataron de entrar a otra y tampoco los dejó miren nada más que precioso es sentir ese mover de el Espíritu en ellos pero también que precioso es que cuando ellos intentaron ir a un lugar el Espíritu se les manifestó y no los dejó entrar luego quisieron entrar a otro y tampoco los dejó y se quedaron por ahí a pasar la noche y esa noche el apóstol Pablo que era el responsable de aquel grupo tuvo una experiencia gloriosa estaba dormido y de pronto de estar dormido abrió los ojos y se encontró delante de un hombre macedonio seguramente que tenía una forma muy particular de vestirse de ataviarse se dio cuenta que era de Macedonia y aquel hombre le imploraba aquel hombre le decía con dolor con urgencia pasa a Macedonia y ayúdanos mira que precioso yo quiero decirle a cada creyente que me está mirando sea hombre o sea mujer sea joven o sea viejo no sientes deseos de compartirle a alguien la palabra de Dios hay miles y miles de cristianos que no sienten esa inquietud déjame decirte yo no sé que siente otro predicador pero yo te voy a hablar de lo que siento hay momentos cuando yo te predico y mis palabras salen y mi mente está ocupada en preparar las palabras y decírtelas pero en alguna parte dentro de mí puedo orar puedo gemir al mismo tiempo y hacer algo más y en momentos como este yo sé que te estoy hablando lo que dice la palabra de Dios yo sé que te estoy explicando lo que dice la palabra de Dios pero dentro muy dentro de mí en una parte muy íntima yo estoy gimiendo y estoy clamando a Dios para que Dios le dé ese sentir a cada uno de aquellos que están delante de mí yo me recuerdo en 1985 yo predicaba en un lugarcito allá en Pomona California y una noche Dios me dijo Rafael Rodríguez ¿tú crees que otra persona podrá sentir lo que tú sientes? y le dije sí señor tú sabes que sí ¿y por qué crees que otra persona podrá sentir lo que tú sientes? y le dije señor porque lo que yo siento lo sentía un hombre y yo puse atención a lo que hablaba ese hombre y esos gemidos y esos lamentos al predicar y esa seguridad que tenía cuando predicaba tu palabra se posesionó de mi corazón y por lo que aquel hombre sentía terminé sintiendo yo también esto que ahora siento y por eso te digo señor que lo que yo siento lo puede sentir alguien más hermano hermana no tardaron ni 15 días cuando andando en mi trabajo a eso de la una de la tarde había un árbol yo cortaba árboles podaba árboles y ese día estaba yo solo trabajando me fui a un lugar solo a cortar los árboles y los que me ayudaban a recoger todas las ramas venían detrás en otro trabajo en ese trabajo andaba yo solo ese día corté todos los que pude y me quedó un árbol frondoso que las ramas pegaban en el piso grande y redondo con las ramas pegando al piso y cuando yo llegué rodeaba el árbol a ver por donde me metía por debajo del tronco para empezar a cortar cuando de pronto encontré una pequeña puertita y me metí por esa puertita hecha de ramas y me encontré que debajo en el tronco del árbol todo aquello estaba hueco estaba limpio estaba hermoso como que los niños de aquella familia usaban ese lugar para jugar para hacer sus juegos de niños y me metí aquello lo vi tan hermoso tan maravilloso que me quedé asombrado y estando dentro debajo de aquel árbol frondoso empecé a escuchar como si un pajarillo empezara a volar alrededor del árbol oía los aleteos del pajarito que volaba y luego sentí que otro más empezaba a volar y otro más y otro más y muy pronto sentí como que aquel lugar daba vueltas y muy pronto me di cuenta que Dios estaba manifestándose ahí y fue en el mes de mayo por ahí o abril del año 1985 cuando eso de la una de la tarde Dios me dijo yo tengo un pueblo especial para hacer un trabajo especial y yo te voy a unir a ese pueblo fue 1985 para el año 2000 eran 15 años para el año 2020 35 años han sido 35 años de darle el mensaje a alguien pero ahora yo le estoy pidiendo a Dios que este mensaje que le doy a alguien lo sacuda desde lo más íntimo de su ser y que lo inunde de su presencia y que lo inquiete y que no vuelva a ser el mismo así como me sucedió a mí porque esto es real esto sucede hace 43 años que conocí la palabra de Dios y jamás he necesitado de nadie que me anime y que me diga mira hermano no se desanime no deje de venir a la iglesia no deje de leer la Biblia no deje de orar por la gracia de Dios jamás he necesitado de nadie ahí ha estado conmigo mi señora ahí me ha estado despertando en las madrugadas ahí me ha estado haciendo sentir que tengo que hacer y si en algún tiempo en estos años pasados estuve inactivo no era porque no quería sino porque no podía pero ahora te digo a partir ya de estos días las cosas van a cambiar ya son diferentes hermano hermana mira lo que sucedió con estos cuatro hombres el espíritu no los dejaba tranquilos el espíritu no los dejaba quietos el espíritu los inquieto a tal grado que salieron a ver a quien le daban la palabra si ellos no salen con esa inquietud no se hubieran encontrado con aquella visión del apóstol Pablo y no hubieran entrado a Macedonia una área que era prácticamente residencia de muchos romanos en aquellos lugares lugares llenos de pecado llenos de maldad que fueron invadidos por el apóstol Pablo por Silas o Silvano por Timoteo por Lucas pero por qué recibieron aquella visión y por qué entraron por aquellas tierras y llenaron del evangelio porque antes sentían una inquietud del espíritu por hacer algo déjame decirte hermano hermana por ahí en el año del 78 al 87 aproximadamente yo me pasaba los fines de semana los sábados yo no trabajaba el sábado y los sábados a las 7 de la mañana me salía con mi familia y sabes que hacía me iba recorriendo las calles de una ciudad de un lado a otro de norte a sur se llegaba la hora de desayunar porque salíamos a las 6 de la mañana se llegaba la hora de desayunar y nos metíamos a un restaurancito por ahí desayunábamos y salíamos y seguíamos peinando la ciudad primero de norte a sur y después de oriente a occidente y que hacía hermano rodríguez sabes que hacía todos los sábados salía buscando un edificio para abrir una iglesia que inquietud seguramente que cualquiera que me hubiera visto haciendo eso me hubiera juzgado de loco pero yo salía y mi mujer es testigo en estos momentos que yo voy por la calle y veo un edificio grande hermoso y le digo que bueno este edificio para una iglesia ya las fuerzas no me ayudaban pero yo seguía todavía poniendo mi mirada en los edificios y de pronto me acuerdo de mi padre era un hombre trabajador como pocos tenía 84 años estaba en el hospital agonizando y a mi me tocaba en turno cuidarlo también toda la noche y de pronto ya agonizando me decía hijo levántame el ya no sabía lo que decía levántame y yo pensaba que quería ir al baño que quería tomar agua algo y yo lo levantaba lo sentaba y ya sentadito se quedaba mirándome y me decía hijo tráeme mis botas él hacía ladrillos él hacía adobes a su edad y me decía tráeme mis botas imagínese como se veía él a los 84 años con un pantaloncito corto hasta la rodilla y unas botas de hule grandes chaparrito chiquito pero muy fuerte y me decía hijo tráeme mis botas y ponme mis botas y tanto me dijo que un día le dije padre ya olvídate del trabajo ya estás entregándole cuentas a Dios ya estás muriendo padre y me miró a los ojos y me dijo no te olvides hijo que hay que morir con las botas puestas con eso me dijo todo hasta el último momento haz lo que tienes que hacer y yo les digo hermanos en primer lugar no hay cosa más gloriosa que tener una visión espiritual y en segundo lugar no hay cosa más gloriosa que meterse uno a ver que encuentra porque en esas entradas en esas aventuras usted se encuentra con unas visiones maravillosas aquí como le digo no se hubiera llenado del evangelio por allá en corinto y en todos esos lugares si el apóstol pablo bernabé silas todos ellos no hubieran sentido la inquietud de salir antes de que el espíritu los enviara si usted se fija acá primero salían ellos por la inquietud que sentían por el deseo de compartir la palabra de Dios salían y por allá en el camino yo creo que Dios los veía y decía quieren realmente hacer algo vengan los voy a llevar donde quiero que trabajen y yo hermanos hermanas en estos días pasados sentía que me iba a ir a Guatemala sentía que me iba a ir a empezar allá por alguna razón no sucedió pero yo siento que aquí estamos comenzando en esta orilla de Estados Unidos frontera con México acá en el estado de Texas en la parte sur de Texas estamos comenzando y algo va a empezar a hacer Dios en grande manera mira lo que dice aquí esto es en Hechos capítulo 16 versículos 6 en adelante Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia pero el Espíritu no se los permitió entonces viajaron por la región de Frigia y Galacia y llegaron a la frontera con la región de Misia luego intentaron pasar a la región de Bitinia pero el Espíritu de Jesús tampoco les permitió hacerlo verso 8 siguieron su viaje por la región de Misia y llegaron al puerto de Troas verso 9 al caer la noche Pablo tuvo allí una visión vio a un hombre de la región de Macedonia que le rogaba por favor venga usted a Macedonia y ayúdenos cuando Pablo vio eso todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que ahí vivía que tremendo que hombres que personas como buscaban como buscaban a donde introducir el mensaje y no encontraron por un lado y no encontraron por otro no encontraron por otro más y de pronto Pablo tiene una visión un varón macedonio un varón de Macedonia que le suplicaba y le decía pasen a Macedonia y ayúdenos oye bien hermano hermana ruego a Dios en este momento que a ti como a mi el Señor te de la visión yo tengo la visión y yo siento porque vivo en Estados Unidos y siento que Estados Unidos necesita la manifestación gloriosa del poder de Dios y yo siento que Estados Unidos me llama yo siento que tengo esa visión del apóstol Pablo que la gente de Estados Unidos me grita y me dice pasa ayúdanos traenos la bendición de Dios yo te pregunto hermano hermana donde vives en este momento me están mirando muchas personas en Centroamérica conozco a personas que me están mirando en Perú conozco a personas que me están mirando en Argentina me están mirando en Ecuador me están mirando en Nicaragua en El Salvador en Honduras en Guatemala en México acá en Estados Unidos y yo oro a Dios en estos momentos acá dentro de mí le lloro a Dios y le gimo para que Dios no te deje en paz hermano hermana para que a partir de este momento sientas que te quema la palabra de Dios allá adentro que a partir de este momento sientas que no tienes paz que si no sientes nada en estos momentos por la palabra de Dios que a medias de la noche el Señor no te deje dormir que a medias de la noche te despierte con una visión y que a partir de ese momento ya no seas el mismo ya no seas la misma porque Dios tiene muchas almas todavía a las cuales quiere rescatar de la condenación eterna no oyes la voz de ese varón guatemalteco que te dice a ti hermano hermana guatemaltecos pasa a tal departamento pasa a tal ciudad y ayúdanos no oyes la voz de ese necesitado no oyes la voz de la gente de tu país de la gente de tu estado de tu departamento no la oyes ruego a Dios pido a Dios imploro a Dios porque a partir de este momento de pronto te venga a la mente este mensaje de pronto en la noche el Señor te despierte y te haga sentir la necesidad de las almas perdidas hermanos hermanas el Señor Jesús está muy cercano muy próximo a venir por su iglesia y cuando Él venga por su iglesia ya no habrá tiempo para los que no son judíos cuando el Señor venga por su iglesia entonces empezará a tratar con el pueblo de Israel y ya no habrá oportunidad para el que no es judío y si el Señor viniera hoy cuantos miles y millones de personas se quedarían para la condenación eterna entre ellos pueden ser tus hijos entre ellos pueden ser tus hermanos tus sobrinos tus primos tus padres y Gracias por ver el video.